La Ruta de la Fuerza Ahí está Bueno, vamos a quedar aquí Hazme todo lo que tienes Ok, vale, no va a disparar, no va a disparar Ya, 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 ya Tuvimos un hecho delictivo el sábado a la madrugada, donde un muchacho le pide fuego al chico que estaba trabajando y bueno, sacó el arma y le pidió la plata. Básicamente eso fue lo que pasó. ¿Se llevó la recogución que tenía ahí en el momento nada más? Sí, se llevó lo que tenía ahí en la caja a mano y bueno, no sé cuánta plata fue tampoco, no me puse a indagar ese tema. Claro. Ahora, bueno, hace un par de meses nada más, también un hecho con, inclusive un herido de arma de fuego también ahí, justo en esa misma sucursal. Sí. La situación de esa vez fue que a una chica a media cuadra le habían robado el celular, había un muchacho que estaba comprando en el negocio, salió al cruce como queriendo ayudar a la chica y los muchachos le tiraron un tiro a él. Pero no fue en el negocio en donde ocurrió el hecho ilícito. Nosotros tenemos cámaras, tenemos audios, siempre estamos colaborando con la justicia, con la ley. Evidentemente los delincuentes y la gente que hace esto no están sus cabales, porque alguien que está consciente no haría esas cosas cuando no existe el robo perfecto y en donde por la ropa, por el casco, por un tatuaje, se te va a identificar más en resistencia donde es un pueblo grande y nos conocemos todos. ¿Te preocupa un poco la situación como comerciante, Bernardo? No, porque en cinco años que tengo negocio es la segunda vez que nos robaron a mano armada. Después los otros fueron rateros, viste, que se llevan un helado o que te agarran la bebida y salen corriendo. ¿Sabés cuál es el problema? El mal momento que se come el empleado, viste, que no es nada agradable que te apunten con un arma y se le puede escapar un tiro como ha pasado en otros negocios, en donde se vio que se le escapó un tiro y no lo mató al pibe, viste. Pero ese mal momento no te lo quita nadie. A la vuelta está la comisaría primera, los muchachos siempre pasan, no se le puede echar la culpa a la policía, la policía no es culpable de lo que pase en la ciudad. Deben estar repodridos porque agarran al malhechor. Entre la cantidad de papeles que tienen que hacer viene el abogado, el fiscal los larga, el juez. Entonces están atados de pie y mano la policía, ¿me entendés? Y eso por ahí, yo los entiendo. Y bueno, más que prevenir no se puede hacer que poner cámaras y eso, cuidarnos entre todos un poco, avisarnos nosotros, nos avisamos por WhatsApp, viste. Y bueno, cuidarnos un poquito entre todos los comerciantes, viste, y eso, básicamente. No hacer justicia por mano propia porque no somos quien para hacerlo tampoco.